Ahora vamos a resolver algunos problemas relacionados con sólidos Entonces el primer ejemplo es sobre cubos Entonces por ahí ustedes ya tienen las fórmulas Entonces vamos a ir utilizándolas y resolviendo algunos problemas Dicen que el volumen de un cubo es 1080 centímetros cúbicos Entonces me dan el volumen del cubo Y me piden calcular la medida de la arista, el área total y la medida de la diagonal Entonces el cubo tiene la ventaja de que es muy simple, solo tiene una medida Y a partir de esa medida se sacan todos, que es la arista Recordemos que el volumen está definido por arista elevado a la 3 Entonces yo lo que tendría es que la arista elevado a la 3 es igual a 1080 Si quiero obtener el valor de la arista entonces le voy a sacar la raíz cúbica a 1080 El 1080 no tiene raíz cúbica exacta entonces vamos a descomponerlo Para poder simplificar su raíz 1080 tiene mitad que es 540 Que tiene mitad que es 270 Que tiene mitad que es 135 Y el 135 tiene tercera que es 45 Que tiene tercera que es 15 Que tiene tercera que es 5 Y que tiene quinta que es 1 Vean que como es raíz cúbica sale un 2 Y sale un 3, es decir, sale un 6 Y queda dentro de una raíz cúbica de 5 Es decir que la arista es 6 raíz cúbica de 5 Ya tendríamos la arista Ahora calculamos el área total Recuerden que el área en el cubo es 6 por la arista a la 2 Es decir, sería 6 por la arista que es 6 raíz cúbica de 5 elevado a la 2 Entonces elevando aquí Me haría 6 por 6 a la 2 que es 36 Y 5 a la 2 que es 25 36 raíz cúbica de 25 Se me queda 6 por 36 Que son 216 216 La raíz cúbica de 25 Como es área, estaría en centímetros cuadrados Y la medida de la diagonal La diagonal es muy simple La diagonal está dada por arista raíz de 3 Es decir, que la diagonal Sería la arista que es 6 raíz cúbica de 5 por raíz de 3 Ahí está Si queremos obtener un valor aproximado Puedo meter una calculadora Y nos daría un valor aproximado de esos Igual que del área En el siguiente caso es un problema sobre un prisma hexagonal Dice la altura de un prisma hexagonal recto mide 10 Entonces ya vamos a ver qué datos tenemos La altura del prisma hexagonal mide 10 Y la apotema de la base, como es hexagonal La base es un hexágono Entonces dibujemos por ahí alguna referencia De lo que sería un hexágono Y nos dicen que la apotema del hexágono mide 2 Entonces yo sé que Me piden el volumen del prisma El volumen del prisma, recordemos que está Dado por el área de la base multiplicado por la altura Ya tengo la altura, me faltaría el área de la base Pero recuerden que en un hexágono El área del hexágono está dado por 3 L cuadrado raíz de 3 Dividido entre 2 Es decir, ocupo el lado para conocerlo Pero yo conozco la apotema Me dieron la apotema de la base Que mide 2 Y recordemos que en el hexágono La apotema mide L medios raíz de 3 Entonces yo sé que L medios raíz de 3 Tiene que equivaler a 2 Es decir, que L es 4 sobre raíz de 3 ¿Qué racionalizando eso es? El lado es 4 raíz de 3 Dividido entre 3 Entonces el área de la base Que es 3L cuadrado raíz de 3 Dividido entre 2 Sería 3 por 4 tercios raíz de 3 Elevado a la 2 Por raíz de 3 Y dividido entre 2 Entonces eso sería Vamos a ver qué nos daría eso Lo puedo meter a calcular No hay ningún problema 3 por Por 4 tercios Raíz de 3 Elevado a la 2 Aquí entre 6 Y dividido entre 2 Eso daría 8 Eso está ahí Nos daría 8 raíz de 3 8 raíz de 3 Es el área de la base Y el volumen Habíamos dicho que era Área de la base Multiplicado por la altura Es decir, el área de la base Que es 8 raíz de 3 Multiplicado por la altura Que era de 10 Es decir, que el volumen Estaba por 80 raíz de 3 Y como estábamos en centímetros El volumen es En centímetros cúbicos Entonces ve que básicamente Se utiliza la fórmula Y ahí despejar lo que necesitemos Y utilizarlo Es decir, calcule el volumen El área total de una pirámide De base triangular regular En la cual la altura mide 12 Y la arista de la base Mide 6 Entonces vamos a recordar Le piden el volumen En una pirámide El volumen Su fórmula general Del volumen de una pirámide Es un tercio El área de la base Por la altura Entonces tiene que ver Con el área de la base Y el área Y el área El área total Va a estar formado Por dos partes Por dos partes El área de la base Que en este caso El área de la base Tenemos que particularla Es un triángulo regular Entonces el área de la base Es L cuadrado Raíz de 3 Dividido entre 4 Que es el área del triángulo Del triángulo regular Que es un triángulo equilátero Y el área lateral Que el área lateral Está dado por el perímetro De la base Multiplicado por la altura Perdón Multiplicado por la apotema De la pirámide Y dividido Entre dos El área lateral Es el perímetro de la base Por la apotema de la pirámide Dividido entre dos Esas son las fórmulas Que vamos a utilizar Veamos que tenemos Tenemos la altura ya Dice que mide 12 Y la arista de la base La arista de la base Se refiere al lado de la base El lado mide 6 Entonces ya con eso Yo puedo sacar El área de la base Vamos a sacarla El área de la base Es L a la 2 Raíz de 3 Dividido entre 4 No, 30 Es 9 raíz de 3 El área de la base Entonces Además puedo sacar El perímetro de la base Que como es un triángulo Equilátero es 3 por 6 Que sería 18 Entonces ya puedo sacar Que el volumen es Un tercio El área de la base Que es 9 raíz de 3 Multiplicado por la altura Que la altura me dijeron Que era 12 Entonces me queda 36 Raíz de 3 Es el volumen Listo El volumen El área de la base Ya la tenemos Es 9 raíz de 3 Y el área lateral Que estaba por el perímetro De la base 18 Por la apotema de la pirámide Que no la conocemos Entonces tenemos que calcularla Entonces vamos a Tratar de representar Ahí la pirámide Entonces la pirámide Es una pirámide De base triangular Que básicamente Sería algo como así Sería algo como así Más o menos La pirámide Aquí está La apotema de la base La apotema de la base Forma Digamos que es así Con la altura Un triángulo Y aquí está La apotema de la pirámide Entonces ven que Ese triángulo que se forma Ahí tiene una altura Que era de 12 Me dijeron que la altura Era de 12 Que el lado Era de 6 Entonces yo ocuparía En el triángulo Vean que tenemos Aquí el triángulo La apotema del triángulo Es esta Y recordemos que La apotema del triángulo Era L sextos Raíz de 3 Como el lado Del triángulo Es 6 Entonces La apotema Del triángulo Es 6 Entre 6 Raíz de 3 Es decir Raíz de 3 Que sería esto Que está aquí Y con eso Sacamos la apotema De la pirámide Que es lo que tenemos Con Pitágoras Recuerden que Según Pitágoras Tendríamos que La apotema de la pirámide Le elevado a la 2 Es igual a 12 a la 2 Más raíz de 3 Elevado a la 2 Es decir La apotema de la pirámide Elevado a la 2 Es 144 Más 3 Es decir Que la apotema de la pirámide Es raíz de 147 Pero que la raíz de 147 No se puede simplificar más La raíz de 147 Que ya No sé si se puede simplificar Eso daría 7 raíz de 3 Esa es la apotema de la pirámide Ahora sí Entonces El área lateral Que era lo que nos faltaba Es El perímetro Está por el perímetro De la base Que era 18 Por la apotema de la pirámide Que es 7 raíz de 3 Y todo eso Divide entre 2 Eso nos daría 63 Raíz de 3 Entonces el área total Es el área de la base Que es 9 raíz de 3 Más 63 raíz de 3 Que eso daría 62 Raíz de 3 Entonces ya tenemos El volumen y el área total Vamos al siguiente El área total de un cilindro Es 1176 pin Entonces recordemos que en el cilindro Vamos a ver en el cilindro Tenemos El área basal Que es 2pi por r a la 2 El área lateral Que es 2pi por r por h Entonces quiere decir Que el área total Está formada por 2pi r a la 2 Más 2pi r a la 2 Pero me dicen Que la altura Mide el doble del radio Entonces yo sé que la altura La altura Yo sé que va a ser Dos veces el radio Entonces yo tenemos Tenemos 2pi por r a la 2 Más 2pi por r Por h que es 2r Es decir que el área total Va a ser dada por 2pi r a la 2 Más 4pi r a la 2 Es decir que va a ser 6pi r a la 2 Ahora como el área total Me dicen que es 1176 pi Yo tendría que 6pi r a la 2 Es igual a 1176 pi Tancelo el pi con el pi Paso el 6 a dividir Me queda que el radio De la 2 Es 1176 Dividido entre 6 Que eso me daría 1176 Dividido entre 6 196 Radio de la 2 Es igual a 196 Y el radio Sería la raíz De 196 Si le saco La raíz A 196 Eso da 14 Me da que el radio Es 14 La medida del radio Es 14 La altura Mide el doble del radio Entonces la altura Va a medir 28 Ya tengo que el radio Es 14 Que la altura es 28 Y el volumen del cilindro En el cilindro El volumen Está dado por Pi por r a la 2 Por h Esa es la fórmula del volumen Es decir Pi por 14 a la 2 Por 28 Entonces sería 14 a la 2 Por 28 Y eso nos daría 5488 5488 Pi Que sería El volumen Entonces esa es la fórmula Nada más Calcule el área lateral De un cono Vamos a dibujar el cono Un cono sería algo como así Más o menos Ahí En el cual la base Es un círculo de área 25 pi centímetros cuadrados Entonces yo sé que el área De la base Es 25 pi 25 pi centímetros cuadrados Y la medida de la generatriz Y la altura del cono Están a razón de 1 a 2 ¿Qué quiere decir eso? Que La generatriz Están a razón De 1 a 2 Es decir Que la altura El área Y la medida De la generatriz Y la altura del cono Están a razón De 1 a 2 ¿Qué significa eso? Que la generatriz Y la altura Están a razón De 1 a 2 La generatriz Tiene que ser mayor Que la altura Porque según El teorema de Pitágoras La hipotenusa Siempre va a ser más grande Entonces yo tendría Que la generatriz Lo que va Básicamente Lo que voy a poner Es que generatriz Es el doble De la altura La generatriz Va a ser el doble De la altura Ahora Si yo tengo el área De la base Recordemos que Como la base Es un círculo Pi por r cuadrado Es igual a 25pi Cancelando los pi Me diría que r cuadrado Es igual a 25 Es decir Que el radio Mide 5 Entonces yo sé Que el radio Mide 5 Entonces ven Que ese triángulo Que tengo ahí Básicamente se forma Con Aquí 5 Aquí h Y aquí 2h Entonces Utilizando el teorema De Pitágoras Tendría que 2h Elevado a la 2 Es igual a 5 a la 2 Más h a la 2 Utilizando el teorema De Pitágoras ahí Es decir Que 4h cuadrado Es igual a 25 Más h cuadrado Pasando el Me haría 3h cuadrado Es igual a 25 H cuadrado Es igual a 25 tercios Es decir Que h Es la raíz De 25 tercios Que eso simplificado Es 5 sobre raíz de 3 Que es lo mismo Que 5 raíz de 3 Entre 3 O sea la altura Y si yo sé Y si yo sé que la altura Es 5 raíz de 3 Entre 3 La generatriz Es el doble Es 10 raíz de 3 Entre 3 Porque me decían Que estaba razón de 1 O 2 Es decir Que una es el doble De la otra Y me piden Que me calcule El área lateral Del cono En el cono El área lateral La fórmula es Pi por r por g Es decir Es pi por el radio Que era 5 Por la generatriz Que es 10 raíz de 3 Dividido entre 3 Es decir Eso da 50 pi raíz de 3 Dividido entre 3 Que sería el área lateral Entonces ahí utilizamos Las fórmulas Siguiente El volumen de una esfera Es 288 pi Entonces el volumen De la esfera Tiene una fórmula Que es 4 tercios Pi por r a la 3 Es 4 tercios Pi por r a la 3 Entonces yo voy a utilizar Esa fórmula Para determinar el radio Es igual a 288 pi Cancelamos el pi Me queda que r a la 3 Es igual a 288 Por 3 Y dividido entre 4 Me queda 288 Dividido entre 4 Multiplicado por 3 Me queda que el radio A la 3 Es 216 Es decir Que el radio Es la raíz cúbica De 216 La raíz cúbica De 216 Da 6 Entonces el radio Es 6 Listo Ya tengo el radio Una vez que tengo el radio El diámetro Bueno el diámetro Me preguntan el diámetro El diámetro es el doble del radio Si el radio era 6 Entonces el diámetro es de 12 Y el área de la esfera Pero el área de la esfera Está dada por 4 pi Por r a la 2 Es decir Es 4 pi Por 6 a la 2 Eso da 36 por 4 Que sería 144 Eso da 144 pi Que sería el área De la esfera Entonces ven que es básicamente Ir utilizando las fórmulas Para despejar El área de una esfera Es 100 pi Entonces usamos eso primero El área de una esfera Es 100 pi Yo sé que el área de la esfera Es 4 pi Por r a la 2 Es igual a 100 pi Cancelamos el pi R a la 2 es igual a 100 entre 4 R a la 2 es igual a 25 Sacando la raíz de 25 Me haría que el radio es 5 Listo Si esa esfera está inscrita en un cubo ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la esfera ahí Y la esfera está dentro de un cubo Es decir que hay un cubo ahí Que contiene la esfera Cuando está inscrito Significa Que queda justo ahí ¿Verdad? Queda justo Todo eso es lo que significa Que queda justo En la esfera Entonces Vamos a ver Debalvámonos Entonces yo tendría ahí Está la esfera inscrita en un cubo Ahí más o menos Ahí lo tratamos de representar ¿Verdad? La esfera está inscrita en el cubo Y sería más o menos así Pero vean que básicamente Nosotros podemos obtener Que el radio de la esfera es 5 Su diámetro es 10 Eso sería la misma Que la arista del cubo La arista sería 10 ¿Verdad? Me piden el volumen de dicho cubo Recuerden que el volumen Estaba por arista a la 3 Entonces el volumen sería 10 a la 3 Que es igual a A mí Entonces siempre traten De hacer una representación ahí Para que se ayude ¿Verdad? Veamos el siguiente En la siguiente figura El cono está inscrito En el cilindro de altura Y diámetro 10 Entonces dice que Tiene La altura es 10 Y su diámetro es 10 Pero entonces Si su diámetro es 10 Su radio es 5 Vendríamos ahí ¿Verdad? Y su altura aquí Sería 10 también Aquí sería 10 Determine el volumen Entre el cono y el cilindro Si yo quiero calcular El volumen que queda Entre el cono y el cilindro Voy a calcular El volumen del cilindro ¿Verdad? El volumen del cilindro Que el volumen del cilindro Está dado por pi por r la 2 Por altura Ya se lo tenemos Y el volumen del cilindro Y el volumen del cono Que el volumen del cilindro Es un tercio Pi por r la 2 Por h El volumen del cono Es un tercio Pi por r la 2 Por h Ya tenemos todos los datos Entonces simplemente Voy a decir que el volumen del cilindro Es pi Por 5 a la 2 Por 10 Es decir Es 250 pi Y el volumen del cono El volumen del cono Es un tercio Pi por 5 a la 2 Por 10 Es decir Es 250 Divido entre 3 Me haría 250 5 a la 2 25 por 10 250 Pi Tercios El volumen que queda comprendido Entre los dos Va a estar dado por la resta Del cono Del cilindro Menos El cono El cilindro Menos el cono Y eso nos daría Exactamente Menos Perdón Nos daría 500 pi Dividido Entre 3 Eso sería Eso sería La aproximación Si ustedes quieren saber La aproximación de esto Nomás lo meten así En la calculadora Lo meten así En la calculadora Y eso les da La aproximación Que sería Aproximadamente 523,59 Porque a veces La preguntan En aproximación Entonces ¿Qué fue lo que hice aquí? Me piden el volumen Que está Entre el cono Y el cilindro Entonces saco El volumen del cono Y le resto El del cilindro Usamos la fórmula El volumen del cilindro El volumen del cono Y lo restamos Ya lo teníamos Por ahí Veamos el siguiente En la figura La base del prisma Es un cuadrado De 25 Entonces me dicen Que aquí Que la base Del prisma Esta Que es la base Es un cuadrado De 25 El área del cuadrado Del lado a la 2 Entonces el lado a la 2 Es igual a 25 Es decir que el lado Mide 5 Esto aquí mide 5 Esto aquí mide 5 Esto aquí mide 5 Ven que ese 5 Además Representa El radio de la esfera Si nosotros nos ponemos A ver Como desde esta dirección La vista que tendríamos De esta dirección Sería El cuadrado Que está allá abajo Y la esfera Va a quedar ahí Entonces va a formar Un 5 Básicamente Yo sé que el lado Es 5 Entonces yo sé Que el diámetro También es 5 Es decir En el final Que el radio Es 5 medios El radio sería la mitad El radio de la esfera Es 5 medios Eso quiere decir Que la altura Vean que cada esfera Tiene un diámetro de 5 Aquí serían 5 5 y 5 Es decir que todo esto aquí Tiene que medir 15 Que es la altura Me piden otra vez El volumen Entre la esfera Y el prisma Entonces yo tengo El volumen del prisma Es el área de la base Multiplicada por la altura El área de la base Era un cuadrado Entonces es 25 Y la altura es de 15 Entonces sería 25 Multiplicado por 15 Y eso nos daría 375 375 El volumen De las esferas Son 3 El volumen de la esfera Es 4 tercios Pi Por r a la 3 Pero como son 3 esferas Lo tengo que multiplicar por 3 Eso hace que el 3 Se cancele con el 3 Entonces el volumen Daría 4 pi Por el radio elevado a la 3 Que sería 5 medios Elevado a la 3 Eso nos daría 25 125 124 125 Dividido entre 64 4 Por 4 Eso nos daría 125 Sobre 125 Nos daría que el volumen Es 250 El volumen de las 3 esferas Vamos a ver Es 4 tercios Pi por el radio era 3 El radio era 5 medios Entonces son 125 Dividido entre 8 Multiplicado por 4 Perdón Este está mal Este era 125 medios de pi Ahí está Entonces el volumen Que queda comprendido Este es el de la esfera Perdón Ese es el del Prisma Y este que está aquí Es el volumen de las esferas ¿Verdad? Entonces el volumen va a ser 375 Menos 125 Pi Dividido entre 2 Eso sería El que Eso sería Aproximadamente 375 Menos 125 Dividido 125 Por pi Dividido entre 2 Eso si lo hacemos Es aproximadamente 178 65 Es aproximadamente Si no lo dejo así ¿Verdad? Entonces ¿Qué fue lo que hice? Veamos de nuevo Me dan que El área del cuadrado es 25 Con eso saco que el lado del cuadrado es 5 Si el lado del cuadrado es 5 Quiere decir que el día Aquí mide 5 5 y 5 Mide 15 la altura del prisma Y el volumen El radio mide 5 medios Si yo saco el volumen del prisma Que es el área de la base por la altura Sería 25 por 15 375 Y el volumen de la esfera Es 4 tercios pi por el radio Pero son 3 esferas Entonces 4 pi por el radio Eso daría 125 medios Y luego el resto de los dos Y ya obtengo El volumen que está comprendido Entre los dos Y ya obtengo el video